El día de ayer nos quedamos acá, ¿cierto? En el diagrama de flechas. Ahora vamos a ver el tema número 4, que viene a ser lo que es el TMP y el TNT. Imagino que ustedes ya han podido entender el concepto de TMP y TNT y lo que han visto con el ingeniero, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, tiempo más pronto y tiempo más tarde que puede ocurrir un evento, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de hacer un ejercicio en el que nos vamos a dar los tiempos respectivos. Añadido a eso, vamos a tratar de colocar lo que son las actividades precedentes, precedentes simultáneos y subsecuentes. Esto lo voy a modificar un ratito, por favor. Y en el caso de... Vamos a hacer también la memoria de cálculos respectivos para el ejercicio, que también entra como parte de su examen, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir corrigiendo. Yo lo he anexado, lo he tratado de enlazar lo que es el Excel con esta diapositiva. Entonces, yo simplemente le voy a dar doble clic ahí y directamente ya puedo modificar ahorita las celdas, ¿ya? Entonces, van a ir copiando, por favor, estos datos de los tiempos respectivos, ¿ya? Listo, entonces eso sería un tiempo. Para que puedan ir copiándolo. Mi ingeniero, se puso negra la pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. Gracias. 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 Ya está ¿El diagrama también lo copiamos? Sí, el diagrama también, por favor Pero espérenme un momentito, por favor Para que puedan copiarlo mejor Lo que voy a hacer es compartir la pantalla completa Y vamos a entrarnos al Excel Para que puedan copiarlo mejor, ¿ya? ¿Se puede ver el Excel, no? Sí, sí, se ve Entonces eso Yo modifico acá Estos números que están acá adentro Todavía no los copien, por favor Si ya lo saben hacer, perfecto Pero mejor que no los copien todavía En enero, ¿cuáles eran los que no copiábamos? ¿Los de rojo o los de negro? Los numeritos que están acá en estos recuadros Los recuadros negros ¿Has бывает el problema? ¿Nos de rojo, no? ¿C εν定es morir? Si no se volcáis No se volcáis Gracias. Porque en función de este ejercicio es lo que vamos a hacer prácticamente todo el resto de la materia. Entonces, a medida que van practicando este ejercicio, el de tarea, en ese mismo también van a ir teniendo la tarea en función de lo que nosotros vayamos avanzando con el ejercicio. ¿Ya? No sé si les parece bien. Está bien, sí, señor. Ya. Recuerden una cosa. ¿Sí? Yo ya terminé, no sé, mi compañero. Ya. ¿Los demás ya terminaron? Bien. Recuerden una cosa, por favor. Con un ejercicio, o este ejercicio de acá del diarama, con esto prácticamente puede entrar toda la materia. Hasta lo último que sigue del ejercicio. O sea, de los ejercicios que da el ingeniero. Entonces, por eso es que yo les digo que aparte de que con este mismo vamos a seguir las otras clases, con este mismo ejercicio también nosotros y el ejercicio que van a llevarse para tarea, ustedes pueden ir practicando para poder tener más velocidad en su examen. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir ahora a las diapositivas. Nosotros ya vamos a tener acá los tiempos. Vamos a tratar de darle doble clic acá para que se actualicen los datos. Se tienen que actualizar y si no se actualizan ya lo vamos a ir actualizando ya. No se preocupen de eso. Vamos a ir al procedimiento entonces. En el procedimiento, lo primero que vamos a hacer son los cálculos de los TMP. Yo creo que esto ya lo saben hacer, que lo han debido ver con el ingeniero. Pero de todas maneras es bueno que ustedes anoten todo este procedimiento porque prácticamente esta es la forma en la que se realiza el procedimiento para los cálculos de la memoria de cálculo. ¿Ya? Entonces, para el evento 1, el TMP del evento inicial, que en este caso es mi evento número 1, el TMP va a ser 0 porque nosotros desde el día en el que comencemos con el proyecto vamos a iniciar con el día 0. Después, agarramos y colocamos para el evento número 2 y decimos que el TMP, utilizando esta fórmula, que el TMP del evento final va a ser igual al TMP del evento inicial más el tiempo de duración del evento inicial hacia el evento final, perdón, hacia el evento final de la actividad en estudio. En este caso, si nos damos cuenta, en este caso, si nos damos cuenta, en el evento 2, para llegar al evento 2, circulamos por la actividad A. Entonces, el tiempo de duración de la actividad A va a estar dado en función al evento 1, que es el evento inicial, y el evento 2, que sería su evento final. Entonces, por eso es que el TMP, perdón, un momentito, ya, tratando de autocorregirse. El TMP del evento 1 sería 0, más el tiempo de duración de la actividad A. ¿Cuánto es el tiempo? Si me ayudan, por favor. ¿7? Entonces, mi TMP va a ser igual a 7. Entonces, mi TMP del evento 2, en este caso, es igual a 7. ¿Hasta ahí me sigue? Estoy empupeándolo. Luego, nos vamos a lo que es nuestro evento número 3. En el evento número 3, en el mismo procedimiento, sería el TMP del evento 1, más el tiempo de duración que hay entre el evento 1 y 3, respecto a la actividad que hay entre esos dos eventos, que sería la actividad H. El TMP del evento 1, sería 0, más el tiempo de duración de H. ¿Cuánto es su tiempo? De H, 9. 9. Entonces, colocamos el tiempo de duración de 9. Por ende, 0 más 9, el TMP del evento 3, va a ser igual a 9. Ahora, cuando nosotros tengamos acá más de una actividad que llegue al evento final, que estamos estudiando, nosotros tenemos que hacer un análisis por cada una de las actividades, y después definir cuál va a ser nuestro tiempo más pronto para el evento. Hacemos un análisis primero por la actividad F, y por la actividad F, el tiempo más pronto del evento 4, que es el TMP, va a ser igual a su TMP del evento inicial, que en este caso sería el evento 2, más el tiempo de duración del evento 2 al evento 4, respecto a la actividad F. Entonces, vamos anotando, el TMP del evento 2, ¿cuánto era? Era 7. Más el tiempo de duración de la actividad F, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, por tanto, el TMP del evento 4, por la actividad F, sale 17. ¿Listo? Ahora, nos vamos a analizar la actividad G. Por la actividad G, el TMP del evento 4, va a ser igual al TMP del evento 1, más el tiempo de duración entre el evento 1 y el evento 4, respecto a la actividad G. Entonces, nuestro TMP del evento 1, era 0, más el tiempo de G, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces, nuestro tiempo de duración, nuestro TMP del evento 4, por esa actividad, va a ser de 7. Nos vamos a analizar la actividad F, perdón, sería esta la actividad I. Entonces, nuestro TMP 4, va a ser igual al TMP del evento 3, más el tiempo de duración entre el evento 3 y 4, respecto a la actividad I. Nuestro TMP del evento 3, era igual a 9, más el tiempo de duración de I, ¿cuánto sería? 8. 8. 9 más 8, ¿es igual a cuánto? 17. Entonces, una vez hayamos hecho ese análisis, nos dice la regla que cuando tengamos más de una actividad que llegue al evento, se deben hacer los cálculos por cada una actividad, y de todos los cálculos, escoger el que tenga el mayor para poder considerar como el TMP de ese evento. En este caso, nuestro TMP mayor nos sale a 17, que es de dos actividades. Entonces, acá lo que vamos a colocar es que nuestro TMP corresponde a 17 días. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Será que podemos retroalimentar un poquito? Claro que sí. El TMP 1, el evento 1 me dice que el TMP inicial es igual al TMP 1, que es igual a cero, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se parte de cero? Lo que pasa es, a ver, vamos con un dato real. Supónganse ustedes que nosotros vamos a hacer la construcción de un edificio. Y la construcción del edificio está basado, está fijado para empezar, pónganle el 20 de este mes. Para nosotros, el día 20 del mes de enero del 2021 lo vamos a considerar como día cero. Porque es el día cero del inicio del proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros planteamos que nuestro TMP, o perdón, nuestro evento inicial del proyecto lo iniciamos el día cero. Día cero en el momento de inicio. Y ya cuando recorra hacia el siguiente día, ya va a ir al primer día. Y así sucesivamente. ¿Ahora sí se entiende? Ah, ya, ahora sí. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra duda que tengan? En el evento 4, habían tres opciones, ¿verdad? Sí. Sí, aquí en el evento 4. Sí. ¿Se escoge el mayor porque las cuatro, porque las tres salen de un mismo evento o cómo? Eso no lo entendí muy bien. Ya. Se escoge el mayor porque independientemente cada actividad tiene su tiempo de duración que va, en el que se va, teóricamente, en el que se ha planificado para poder terminarse. ¿Ya? Entonces, independientemente si esta tenga cinco días, esta tenga cuatro y la actividad se tenga tres, lo tomo como otro ejemplo. Nosotros tomamos el tiempo, el cálculo mayor que hemos realizado, porque vamos a esperar a que la última actividad que tenga más tiempo de duración termine para poder decir de que estas tres actividades terminaron, para poder dar inicio a las demás actividades subsecuentes. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tenga alguno de sus otros compañeros, por favor? ¿Ninguna? Bueno, seguimos entonces. ¿Nos vamos? ¿Puedo cambiarlo ya, no? ¿O están copiando todavía? A ver, sigamos. Ya, sigamos, dice. Nos vamos entonces ahora al evento número cinco. En el evento número cinco, según nuestro diagrama de flechas, nosotros tenemos dos actividades que están llegando al evento número cinco. Entonces, nuevamente hacemos un análisis por esas dos actividades. En el caso de la actividad J, si vamos a analizar por la actividad J, el TMP del evento cinco va a ser igual al TMP de su evento anterior, que en este caso es el evento número cuatro, más el tiempo de duración que hay entre el evento cuatro y cinco respecto a la actividad J. Entonces, a ver, el TMP del evento cuatro era diecisiete, más el tiempo de duración de J, ¿cuánto es? Cinco. 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 Entonces, diecisiete más cinco sería? Veintitrés, si no me equivoco. Veintitrés o veintidós? Veintidós. Veintidós. Ahora, vamos a analizar por la actividad L ya también. Entonces, si analizamos por L, el TMP del evento cinco va a ser igual al TMP del evento anterior, que en este caso sería el evento tres, más el tiempo de duración del evento tres al evento cinco respecto a la actividad L. El TMP del evento tres era de nueve. Sí, nueve. Nueve, más el tiempo de duración de la actividad L, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. Nueve más cuatro, entonces es igual a trece. ¿Listo? El tiempo mayor que vamos a dotar aquí, ¿cuánto es? Veintidós. Veintidós. Entonces, el TMP del evento cinco, asumimos de que va a ser de veintidós días. Bien, para el evento número seis, nuevamente, primero vemos cuántas actividades están llegando al evento seis. En este caso, están llegando dos actividades. Por ende, si analizamos por la actividad B, el TMP del evento seis será igual al TMP de su evento inicial, que en este caso sería el evento dos, más el tiempo de duración de la actividad B. Entonces, el TMP del evento dos, ¿cuánto era del evento dos? Era siete. Más el tiempo de duración de B, ¿cuánto es? Ocho. Ocho, entonces siete más ocho. Igual, ¿a cuánto sería? Quince. Quince. Listo. Analizamos por la actividad E, y por la actividad E, el TMP del evento seis sería igual al TMP del evento cuatro, más el tiempo de duración del evento cuatro al evento seis, respecto a la actividad E. El TMP del evento cuatro nos salió cuánto, veintidós días, ¿no? No, no, perdón, diecisiete, más el TMP, perdón, el tiempo de duración de la actividad E, ¿cuánto es? Seis. Seis. Diecisiete más seis, ¿cuánto sería? Veintitrés. Veintitrés. Veintitrés, perfecto. Ahora, ¿cuánto sería el TMP que vamos a adoptar en el evento seis? Veintitrés. 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 Listo. Entonces, hasta ahí ya estamos con los cálculos, hasta el evento seis. ¿Me avisan para continuar, por favor? Sigamos. Ya, nos vamos al evento siete, y en el evento siete de la misma manera tenemos tres eventos. Entonces, para el evento siete, con la actividad C, sería el TMP del evento siete igual al TMP del evento seis, más el tiempo de duración del evento seis al evento siete por la actividad C. TMP del evento seis, ¿cuánto sale? Veintitrés. Veintitrés. ¿El tiempo de duración de la actividad C? Cinco. Cinco. Veintitrés más cinco. Veintiocho. Veintiocho. ¿Visto? Por la actividad E, perdón, D, el TMP del evento siete sería igual al TMP del evento cuatro, más el tiempo de duración de la actividad D. El TMP del evento siete, ¿cuánto sale, perdón, del evento cuatro, ¿cuánto salía? Diecisiete. Diecisiete. Más el tiempo de duración de la actividad D. Siete. Siete. Diecisiete más siete. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Listo? Nos vamos ahora por la actividad K. Por la actividad K, el TMP del evento siete va a ser igual al TMP del evento cinco, más el tiempo de duración de la actividad K. TMP del evento cinco, ¿cuánto sale? Veintidós días. Veintidós días. Veintidós días, más el tiempo de duración de K. Tres. Tres días. Veintidós más tres, veinticinco. ¿Qué tiempo vamos a adoptar acá, por favor? Veintiocho. Veintiocho. Acá vamos a corregir el TMP del evento siete. Listo, veintiocho diez. ¿Hasta ahí se entendió? No sé si los demás tienen dudas o algo. Sería bueno que hablen, por favor. ¿Alguna otra opinión de algún otro compañero, por favor? Porque ya se han ido añadiendo más. Quizás Raúl Severeche tenga alguna duda o Laura Jimena. ¿Se escucha entrecortada la señal? Bueno, entonces nos vamos ahora a los cálculos del TMP. ¿Qué era el TMP? ¿Es el tiempo más tarde que puede finalizar una actividad? O comentar. Puede ocurrir un evento, no se equivoque en eso. Yo les recomiendo que esos conceptos los traten de manejar porque a veces el ingeniero les pregunta y les puede decir de que si no conocen los conceptos, les puede dar una tarea de repetir unas cien veces el concepto, ¿no? Imagínense repitiendo cien veces cada uno son en total diez conceptos que tienen que aprenderse casi de memoria. Se van a alcanzar de escribir así. ¿Ya? Entonces, el TMP es el tiempo más tarde que ocurre un evento y el TMP vendría a ser el tiempo más pronto que ocurre un evento. Ya sea inicial o ya sea final del evento, eso no importa. Independientemente ese es su concepto, por favor. Ahora, si hacemos los cálculos de los TMP para el evento número siete, porque los cálculos ahora los hacemos del evento último del proyecto hacia el evento inicial que sería el evento uno. El evento siete, su TMP es igual a su TMP. Por eso hemos colocado acá que el TMP del evento final es igual a su TMP del evento final. Entonces, el TMP del evento siete es igual al TMP del evento siete. ¿Cuánto era el TMP? Perdón, el TMP del evento siete. Era veintiocho. Entonces, nuestro TMP va a ser igual a veintiocho días. ¿Listo? Ahora, hacemos los cálculos para el evento seis. Ahora, cuando ustedes analicen ya también los cálculos para sacar los TMP, ustedes tienen que fijarse en las actividades que inician en el evento, ya no que finalizan. Entonces, si nos fijamos en el diagrama de flechas, en nuestro diagrama de flechas, ¿cuántas actividades están naciendo del evento seis? Salen dos. Naciendo, no finalizan. Fíjense bien, por favor, si no, se los coloco acá en el Excel. ¿Cuántas actividades están naciendo en el evento seis? ¿Una? Una, que es la actividad C. ¿Listo? Entonces, por eso es que nuestro TMP, perdón, nuestro TMP del evento inicial, que en este caso es el evento seis, de la actividad C, es igual a su TMP del evento final, que en este caso es el evento siete, menos el tiempo de duración entre el evento inicial y el evento final de la actividad. En este caso, fíjense, por favor, el TMP del evento siete, ¿cuánto era el TMP del evento siete? Era veintiocho. Menos el tiempo de duración de la actividad C, ¿cuánto es? Era cinco días, ¿cierto? Veintiocho menos cinco le sale veintitrés, ¿correcto? Sí, va muy bien. Entonces, nuestro TMP del evento seis viene a ser igual a veintitrés. ¿Tienen dudas hasta ahí, por favor? ¿Aquí ya procedemos a ir de atrás para adelante? Sí. Entonces, cada evento, digamos, si estoy en el seis, ¿cómo me ubico a procesar? Del siete, el resto del C, y así voy yendo, ¿no? Después del seis al cuatro. Al cinco, al cuatro, al tres, al dos y al uno, así consecutivamente. Ya. Ahora, déjenme, por favor, antes de que sigamos, déjenme hacerles una aclaración y voy a hacer solamente una pequeña modificación para que se entienda. Yo he escuchado a muchas personas que explican incluso la materia decirle que el sentido de enumeración de los eventos no importa. Pero en realidad sí importan porque se supone que esto nosotros lo tenemos que tratar de conjugar respecto a una numeración de eventos que tiene que ser programado en un programa. Ya, valga la redundancia, ¿no? Entonces, muchas veces yo he visto de que, por ejemplo, le colocan evento dos, evento tres, por acá le pueden colocar evento cuatro y así sucesivamente. Pero hay un problema cuando pasa eso. De que nosotros, la teoría nos dice de que las actividades siempre van de un evento menor hacia un evento mayor. Ahora, si yo colocara, por ejemplo, aquí, a ver dónde podemos colocar el caso. Si colocara, por ejemplo, acá el evento cuatro y aquí el evento cinco, ¿será consecuente o será lógico de que un evento vaya o una actividad vaya del evento cinco hacia el evento cuatro? No. No. Entonces, ustedes tienen que hacerse la numeración de eventos consecutivamente de acuerdo al sentido que ustedes tengan de su fecha. Y una recomendación que yo les voy a dar es de que cuando ustedes estén tratando de realizar, por ejemplo, su examen, se fijen a detalle en el sentido de las flechas que el ingeniero les esté colocando en el examen. ¿Por qué? Porque hay veces de que una persona, por los nervios, se equivoca en el sentido y prácticamente esto hace de que cambie todo el ejercicio para él. Y ha habido casos en donde se han equivocado en eso y por ese motivo es de que el ingeniero les ha colocado incluso cero en su propio examen. Ya, entonces, señor, por favor, no es más de estar haciéndolo a lanzar su examen, tienen que hacerlo bien. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en el evento seis, ahora en el evento cinco, ¿cuántas actividades son las que están iniciando en el evento cinco? Una, la actividad K. Una sola actividad, que sería la actividad K. Entonces, hacemos los cálculos respecto a la actividad K y sería el TMT del evento siete menos su tiempo de duración de la actividad. El TMT del evento siete era de veintiocho días menos el tiempo de K, ¿cuánto es? Tres días. Tres días. Entonces, veintiocho menos tres sería veinticinco días. Para el evento número cinco. Hacemos los cálculos para el evento cuatro y nuevamente nos fijamos. ¿Cuántas actividades están iniciando en el evento cuatro? Tres actividades. ¿Cuáles son esas tres? Actividad E, D y J. E, D y J, perfecto. Su compañera tiene un problema de audio en su internet. Tiene que tratar de fijarse, por favor, ese problemita que tiene para que pueda escuchar bien la clase, por favor. ¿Ya? Ahora, en el evento cuatro, entonces, nos vamos acá a los cálculos. Sería la actividad E, D y J, como decía. Si hacemos el análisis por la actividad E, sería el TMT del evento seis, menos el tiempo de duración de la actividad E, sería igual. TMT del evento seis, ¿cuánto nos salió? Nos salió veintitrés días. Menos el tiempo de duración de la actividad E, ¿cuánto nos salía? Creo que era seis días, ¿no? Veintitrés menos seis, ¿cuánto? Diecisiete. Diecisiete. Si ahora hacemos el análisis por la actividad E, el TMT del evento cuatro, sería igual al TMT del evento siete, menos el tiempo de duración de la actividad E. El TMT del evento cuatro, ¿cuánto era? El TMT del evento siete, era veintiocho. Menos el tiempo de duración de la actividad E, ¿cuánto era? Siete. Ya, entonces veintiocho menos siete, sería veintiuno. Y por la actividad J, por la actividad J, el TMT del evento cinco, menos el tiempo de duración de la actividad J. TMT del evento cinco, veinticinco, menos el tiempo de J, ¿cuánto es? Cinco. Veinticinco, veinticinco menos cinco, entonces sería igual a veinticinco de diez. Ahora, el concepto para los cálculos de TMT cuando se tenga más de una actividad que inicie en el evento que nosotros estamos estudiando, es escoger ya no el término mayor, sino el resultado menor de los que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque se considera de que cuando la actividad con menor tiempo termine, prácticamente el evento se ha finalizado con su TMT, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería nuestro TMT del evento cuatro? Diecisiete. ¿Ya? Entonces, nuestro TMT del evento número cuatro va a ser diecisiete. ¿Listo? ¿Se atiende hasta ahí? Sí. Sigamos, entonces, ¿puedo seguir, no? Sí, en enero, siga. Ya. Seguimos ahora, entonces, vamos a hacer los cálculos ahora para el evento tres. Y en el evento tres, ¿cuántas actividades están iniciando en el evento tres? Nacen de ahí la actividad I y la actividad L. Nacen de ahí la actividad I y la actividad I, ¿cuánto era? I era diecisiete, menos el tiempo de duración de la actividad I, ¿cuánto nos da? I es ocho. Ocho. Diecisiete menos ocho, entonces, ¿es igual a cuánto? A nueve. A nueve. Y si analizamos ya también por L, el TMT del evento tres va a ser igual al TMT del evento cinco, menos el tiempo de duración de la actividad L. TMT del evento número cinco es igual a cuánto? Era veinticinco. Menos el tiempo de duración de la actividad L es... Cuatro. Cuatro. Veinticinco menos cuatro es igual a... Perdón. Bueno. Veintiuno. Veintiuno. Ya, nuestro TMT del evento tres, ¿cuánto va a ser? Nueve. Nueve. Perfecto. Seguimos entonces con los cálculos para ya también el evento dos. Por B, el TMT del evento dos va a ser igual al TMT del evento seis, menos... El TMT del evento, perdón, menos el tiempo de duración de la actividad B. Entonces, TMT del evento seis es igual a cuánto? A veintitrés. Menos el tiempo de duración de la actividad B. ¿Cuánto sería? Ocho. Ocho. Perfecto. Veintitrés menos ocho, ¿cuánto sería? Quince. Quince. Y si ahora hacemos los análisis por la actividad F El TMT del evento 2 va a ser igual al TMT de su evento final Que en este caso es el evento 4 Menos el tiempo de duración de la actividad F Sería TMT del evento 4 es igual a cuánto? Es igual a 17 Menos el tiempo de duración de F es igual a cuánto? F es 10 17 menos 10 sería entonces igual a 7 Por tanto el TMT del evento 2 va a ser igual a cuánto? 7 7 Perfecto, me siguen hasta ahí? Si Hacemos los cálculos entonces ahora ya también para el evento 1 Donde tenemos 3 actividades que están naciendo en el evento 1 Entonces el TMT del evento 1 si analizamos por A Va a ser igual al TMT del evento 2 Menos el tiempo de duración de la actividad A TMT del evento 2 cuánto sale? 7 Menos el tiempo de duración de la actividad A ¿Cuánto es el tiempo de A? 7 7 7 menos 7 entonces es igual a 0 Ahora hacemos Ahora hacemos los cálculos por la actividad G Y por la actividad G El TMT del evento 1 sería igual al TMT del evento 4 Menos el tiempo de duración de la actividad G El TMT del evento 4 es igual a cuánto? A 17 Menos el tiempo de duración de la actividad G es igual a cuánto? 7 A 7 17 menos 7 es igual a 10 Y por la actividad H el TMT del evento 1 va a ser igual al TMT del evento 3 Que en nuestro caso el TMT del evento 3 nos salió 9 Menos el tiempo de duración de la actividad H ¿Cuánto es el tiempo de H por favor? 9 9 9 9 menos 9 es igual a 0 Nuestro TMT del evento 1 nos sale 0 ¿Correcto? Cuando nuestro TMT y nuestro TMT del evento 1 nos salgan 0 Nos da como resultado de que todo el procedimiento que nosotros hemos realizado es el correcto Entonces eso tiene, porque a veces se equivocan por los cálculos y a veces acá en su TMT le sale menos 1 Entonces tienen que corregir Ahora para verificar si todos nuestros cálculos han sido correctos Lo que vamos a hacer es una revisión en el Excel Nos vamos a ir al Excel Y vamos a empezar Dijimos nosotros de forma rápida Para el evento 2 Para el evento 2 era una sola actividad Entonces nuestro TMT del evento 2 nos salía 7 ¿Correcto? Para el evento Pero no está compartiendo ¿Sí? No está compartiendo ¿No está compartiendo? Ya Un momentito ¿Ahora se puede fijar? Sí Ahora le sale el Excel Ya, perfecto Les decía que en el evento 2 Nuestro TMT le salía de 7 ¿Cierto? Porque era solamente una actividad que estamos analizando Bueno, que está llegando al evento 2 En el evento 3 El TMT del evento 1 Que es 0 más su tiempo de H Que en este caso es 9 Entonces nuestro TMT era igual a 9 Para el evento número 4 Hicimos los cálculos por cada uno de ellos Y acá lo que vamos a colocar Es vamos a colocar el valor máximo De las celdas que nosotros hemos asignado Por si acaso yo hice este pequeño Excel Y he colocado los cálculos ahí Abajito Y de ahí yo lo que hago es seleccionar Y me tiene que salir en nuestro caso el TMT Por favor se van fijando Si nuestro resultado nos va saliendo Como hicimos en nuestra memoria de tal En nuestro caso 16 ¿Cierto? ¿Qué fue? ¿Ya? Listo, entonces nos vamos a lo que es el evento número 5 Y en el evento número 5 El TMT lo mismo Acá son por dos cálculos Entonces máximo En este caso sale 22 ¿Correcto o no? Correcto Listo, nos vamos al evento número 6 Y para el evento 6 Y para el evento 6 de la actividad B y E Lo mismo Colocamos el valor máximo De esta celda En este caso sale 23 ¿Correcto? Sí, cumple ¿Ya? Ahora nos vamos al evento número 7 Y en el evento número 7 Lo mismo Colocamos el valor máximo De las tres celdas que nosotros estamos calculando Y nuestro valor nos sale de 28 días Fíjense por favor si está bien Sí Comple Listo, 28 Eso fue lo que nos salió también ¿No es cierto? Y Acá Lo que hacemos Que el TMT Dice que es igual al TMT Entonces esto es de 28 días Y de ahí Del evento 6 El TMT Era 28 Menos el tiempo de duración de C Y le salía 23 Para el evento 5 El TMT 28 Menos el tiempo de duración de K Igual a 25 ¿Por qué hacemos eso? Porque solamente es una actividad La que está Iniciando en los eventos Que estamos estudiando Es decir, el 5 y el 6 Pero para el evento número 4 Ya esto es diferente ¿No es cierto? Entonces lo que hacemos nosotros Es Decir ahora El valor ya también mínimo Vamos con punto y coma Seleccionamos esto 17 ¿Sale eso no es cierto? En el evento número 4 Nos vamos ahora al evento número 3 Y en el evento número 3 Lo mismo Colocamos el valor mínimo Seleccionamos las celdas Un punto y coma Para que sea Diferente Cuando son celdas saltadas Y en nuestro caso Nos sale 9 También en el evento 3 Y en nuestro evento 2 El valor mínimo De esta celda De esta celda Y de Que nos sale 7 Ahora para el evento Número 1 Lo mismo Valor mínimo Y nos sale 0 Fíjense por favor Si está bien Si son correctos Los cálculos Que hemos hecho Por favor De forma manual Si Están correctos Cumple Perfecto Entonces Ahora Lo que hacemos Es un cálculo más Nos vamos acá A nuestra Memoria de cálculo Y vamos a hacer Los cálculos De la holgura Yo sé que Con el ingeniero Ustedes ya vieron Lo que es la holgura Pero La holgura Define La diferencia Que hay Entre el TNT Y el TMP De un evento Cuando la holgura Es igual a 0 Se dice De que el evento Es crítico ¿Ya? Entonces ahora Lo que vamos a hacer Aparte de todo El procedimiento Que hemos hecho Es hacer La identificación De la ruta Crítica La ruta Crítica Es La El camino Más largo Que tiene el proyecto ¿Ya? Entonces Fíjense por ejemplo En nuestra En nuestro evento Número 1 La holgura Del TNT Es 0 Menos 0 Entonces Podemos decir De que es igual a 0 Para el evento Número 2 El TNT Del evento 2 ¿Cuánto es? Siete Siete Y el TMP También siete Creo ¿No? Sí ¿Igual de siete? Sí Para el evento Número 3 El TNT Del evento 3 ¿Cuánto es? Creo que es nueve Nueve Y el TNT También es nueve Entonces La holgura Del evento 3 Es igual a 0 Nos vamos a ir fijando Entonces ya El TNT Del evento 4 Era 17 Y su TMP También es 17 17 Menos 17 Entonces Es igual a 0 Le voy a dar tiempo Para copiar Vamos a tratar De terminar Nuestro rápido ¿Ya? El TNT Del evento 5 Es de 25 Y el TNT Del evento 5 Es de 22 Entonces 25 Menos 22 Es igual a 3 Para el evento Número 6 El TNT Es 23 Y el TMP También es 23 Entonces La holgura Del evento 6 Es igual a 0 Para el evento 7 El TNT Es de 28 Y su TMP Es de 28 También Entonces La holgura Del evento 7 Es igual a 0 ¿Listo? Pueden ir copiando Se lo dejo Me avisan Para que cambie Diapositiva Por favor ¿Listo? Entonces Ahora Nos vamos A ir al Excel Y aquí en el Excel Antes de continuar Vamos a tratar De Ir Indicando Lo siguiente ¿Ya? Teóricamente Y aquí Por favor Entienden bien Esto Porque Esto es muy Importante Para los Siguientes temas Que vamos A seguir ¿Ya? Que vamos A avanzar La teoría Para la ruta Crítica Nos dice Que la ruta Crítica Está conformada En primer lugar Por actividades Críticas ¿Ya? Entonces Si quieren Lo pueden ir Anotando Eso también Para que sea Como su ayuda A memoria Que en realidad Se lo tienen Que aprender Porque no va a haber Tiempo Que ustedes Revisen Eso En su examen ¿Ya? Entonces Es como si fueran Sus reglas Que ustedes Tienen que Ir siguiendo Primero Nuevamente Para Para poder Encontrar Una ruta Crítica Ustedes Tienen que Primero Identificar Las actividades Críticas Ahora Una actividad Crítica Está Está dentro De dos Eventos Críticos Dentro De dos Eventos Críticos Pero Para que La actividad Realmente Sea Crítica El TMP De su Evento Inicial Más El tiempo De duración De la actividad Que ustedes Estén Estudiando Tienen que Darles Igual Al TMP De su Evento Final ¿Se entiende eso? Nuevamente Se lo repito Ya Para que Una actividad Sea crítica Se lo voy A dictar Para que Una actividad Sea crítica El TMP El TMP De su Evento Inicial Más el TMP De duración De esa Actividad Debe Debe ser Igual Igual Al TMP De su Evento Final Tratemos De darnos Entonces Aquí Una Una ecuación Para que Más o menos Se entienda Se lo voy A colocar Acá Para que Me comprendan Ya Se lo voy A escribir Acá Al Tingo Me van a esperar Por favor Ya El TMP Del evento Inicial Debe ser Igual Perdón El TMP Del evento Inicial Más El tiempo De duración El tiempo De duración De la Actividad Deben ser Igual Al TMP De su Evento Final Si Si gustan Esto Lo podemos Tratar De De ir Acomodando Lo voy A agrandar Para que No tomen Como Relas De Orden Esto El TMP El TMP Del evento Inicial Más El tiempo De duración De la Actividad Tiene que ser Igual A su TMP Del evento Final Y vamos A hacer El estudio Respecto A cada Una De las Actividades Y que no Se preocupen De eso ¿Ya? Pero Primero Poniendo en práctica Con este ejercicio Lo que vamos A identificar Entonces Ahora son Los eventos Críticos Porque la actividad Como habíamos dicho Hace rato Está dentro De dos eventos Críticos Si por ejemplo Analizamos La actividad A ¿La actividad A será Crítica? Si ¿El evento O no es Crítico O no? Yo le voy a Poner una marca Como aquí Indicando De que el evento Es crítico Porque su Hordura Es igual A cero ¿Qué habíamos Dicho Que era igual La hordura? A la diferencia Del TMP Y el TMP La diferencia Del TMP Y el TMP Lo digamos Como ella ¿Por qué? Porque el TMP Incluso debe ser Mayor o igual Al TMP ¿Qué pasa Si el TMP Sale mayor Que el TMP Se habrán Hecho esa Pregunta ¿Qué pasa Si el TMP Es igual Al TMP? Es un Momento Crítico No No debe Existir El caso En que el TMP Sea Mayor Que el TMP Porque se Supone Que el TMP Es el tiempo Más tarde Y TMP Es el tiempo Más pronto Si mi tiempo Más pronto Es 8 Y mi tiempo Más tarde Es 7 Es algo Ilógico Es porque los resultados Que nosotros Hemos calculado Que hemos sacado Son Son incorrectos Entonces tendríamos Nosotros que revisar Todo el ejercicio Por eso Por otro lado Por otro lado Una actividad Para que sea Crítica Tiene que cumplir Esta condicionante Que su TMP Del evento Inicial Más su tiempo De duración Tiene que ser Igual al TMP De su evento Final Pero para que Nosotros Podamos entrar En esta teoría Esta actividad Debe estar Dentro de Dos eventos Críticos Y cuando Una actividad Está Dentro de Dos eventos Críticos Cuando las holguras De su evento Inicial Y su evento Final Prácticamente Es un cero Por ejemplo La holgura Del evento Dos ¿Cuánto Nos salió? Cero Cero Entonces Vamos a adoptar Vamos a marcar Como si fuera El evento Número dos Un evento Crítico ¿El evento Tres Es crítico O no? Sí ¿El evento No sale Igual a cero Del evento Cuatro También su Holgura Es igual A cero ¿El evento Cinco Es crítico o no? No 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 ¿El evento Seis? Sí Sí ¿Y el evento Siete? También Es crítico ¿Listo? Entonces De todos Los eventos El único Que no Es crítico Es el Evento Cinco Si nosotros Aplicamos La teoría De que De que Las actividades Son críticas Porque está El contenido De dos eventos Críticos Les aseguro Que la mayoría Me dijera De que Todas estas Actividades De acá La actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I Son críticas Pero Cumpliendo con La teoría Total Decimos Entonces Para que Que la actividad Sea crítica Tiene que cumplir Esta condicional ¿Ya? Y lo vamos a ir a analizar Y para Para poder marcar Lo que yo voy a hacer Es Voy a tratar De copiarme Una flecha Porque vamos a poner Una flecha Una flecha Pero con Diferente color Ustedes pueden Marcarlo con el color Que quieran En nuestro En mi caso Yo lo voy a marcar Con Un color Naranja ¿Listo? Ahora A ver La actividad A ¿Será Crítica? Y esto es algo Que nosotros Tenemos que hacerlo Visualmente No es Que tengamos Que hacer Un procedimiento Aparte Para sacar La ruta Crítica Por si acaso A ver Cero ¿El tiempo De A ¿Cuánto es? Cero Y a siete Cero más siete Es igual a siete ¿Cero o no? No Me dicen ¿Por qué no ya? Entonces Fíjense La actividad A Es una actividad Crítica Ya la estoy Marcando yo Colocando Una flechita Igual Igual Voy a colocar Una flechita Adicional Prácticamente Como repintando Mi línea Pero con otro color Indicando que la actividad A Es una Es una actividad Crítica Ahora Vamos a la otra Actividad Entre uno y tres Está la actividad H Ambas son críticas El tiempo De H ¿Cuánto es? Es nueve Cero más nueve Igual a nueve ¿Sí o no? Entonces La actividad H Es una actividad Crítica Pero fíjense Cuando Nosotros Tengamos Dos actividades Que están saliendo Del evento Inicial Y que son Rutas críticas O perdón Que son actividades Críticas Entonces Ahí Nosotros Vamos a Identificar Con otro Color Que en mi caso Yo lo voy a colocar Con verde Ustedes ya pueden Trabajar con otro Diferente Indicando De que en este Caso Nuestro ejercicio Tiene más De una actividad Crítica Entonces Nuestro Nuestro ejercicio Está bonito Porque está viniendo Con dos rutas Críticas Inicialmente ¿Verdad? Tenemos dos rutas Críticas Entonces Por favor Y esto es algo Que también Me imagino Y ya lo Ya lo he visto De que otras personas Les dicen Márquenlo como el mismo Un color No importa Eso es mentira Ustedes tienen que fijarse Si es que Si es que Cuántas actividades Son críticas Y están naciendo Del evento uno Para determinar Cuántas rutas críticas Puede haber Por ejemplo ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ruta crítica La idea es De que Inicien el evento uno Y finalicen El evento siete Entonces Por alguna De estas otras actividades Va a ser su camino crítico Camino crítico O ruta crítica Así se lo llamo Bien Sigamos La actividad B Será crítica Ahora se los dejo A su criterio De usted Fíjense Mi tiempo Mi TMP Del evento Dos es siete Fíjense Cuánto es el evento De la actividad B Y verifiquen Si es igual a Veintitrés Por favor Y me avisan Si es un evento Crítico o no Si es una actividad Crítica B es ocho Entonces serían Quince Quince Entonces El TMP Del evento Seis Es veintitrés Es crítica O no Es crítica No es crítica ¿No? A ver Analicemos La actividad F Ahora Pero esta actividad F Me la va a analizar Ahora vamos a Hacer los que participen Si quieren hablar Hablan Y si no Lo escriben Por mensaje No hay problema Raúl Se ver La actividad F ¿Será una actividad Crítica o no? Legal C Inhale Cà C C C C C C C Creo que no está. A ver, Laura Guzmán, si me puede ayudar, por favor. La actividad F será una actividad crítica. Sí, es una actividad crítica. Perfecto. ¿Por qué? Porque el tiempo, el TMP del evento 2 más su tiempo de duración es igual a 17, ¿correcto? Ahora, la actividad F, ¿a qué ruta crítica va a pertenecer? Eso es algo que también tenemos que ir viendo para ir marcando con el color respectivo. Si me fijan ustedes, la actividad F va en este camino. Va prácticamente por la misma a la naranja. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Entonces, agarramos y vamos marcando, tratando de darle una flechita que acompañe a la flecha azul, ¿ya? Entonces, ya vamos marcando esta ruta. A ver, alguien más que me diga, allá la Lorena, ¿la actividad G será una actividad crítica? No. No. Perfecto. ¿Por qué no? No. Porque el tiempo sale como 20. Ya, perfecto. Ahora vamos con la actividad I, con Christopher Artondoara. ¿Será que la actividad I es una actividad crítica? Sí, perfecto. ¿Pero a qué ruta crítica pertenece la actividad I? A la segunda, a la verde. Perfecto. Entonces, vamos marcándola. Vamos a ir marcando al ladito. Ahí. Ahora, ¿qué otra actividad podemos estudiar, Alexander? ¿La actividad E será una actividad crítica? Sí, es una actividad crítica. Una actividad crítica. ¿Pero a cuál pertenece? Pertenece a la naranja. La naranja. Ya, vamos a copiarlo. Lo vamos a pintarla, entonces, la actividad E. Ya. Ahora, ¿la actividad D será una actividad crítica? ¿Aran a Diego? Creo que tampoco está. A ver, Cuella Rubiana, ¿será que la actividad D es una actividad crítica? ¿Aran a Diego? 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 De la actividad D, su duración es de 7 días. 17 más 7, ¿cuánto es? 24. ¿Y el TMP, cuánto es acá? 28. Entonces, la actividad D no es una actividad crítica. ¿Ya? Se va a enlazar nuevamente al enlace de invitación, por favor, ya va a concluir en un minuto. ¿Está bien? La actividad D, dijimos que no era una... Entonces, aclarándole a su compañera, por favor, Cuellar. La actividad D no es crítica, ¿por qué? Porque 17 más 7 da 24 y el TMP del evento 7, 28. ¿Listo? Entonces, recordemos que tiene que cumplir esta condicionante, ¿ya? Ahora, ¿la actividad C será una actividad crítica? Ya cualquiera me puede responder eso. A ver, ¿será que la actividad C es una actividad crítica? Sí, es una actividad crítica, perfecto. ¿Y a qué ruta crítica pertenece? A la una, o sea, a la naranja, ¿ya? Vamos a copiar entonces esto. Vamos a tratar de repintarla la actividad C. Pero hay algo que nosotros no estamos tomando en cuenta, y muchas personas cometen este error en su examen, y este error hace de que ustedes tengan un error más grande todavía en otro tema que viene más adelante, que se llama compresión de redes. Entonces, sería importante, y es recomendable que ustedes tomen en cuenta este siguiente consejo, ¿ya? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, dos rutas críticas, recuerden lo que les dije a un principio, la ruta crítica tiene que iniciar en el evento inicial y finalizar en el último evento, que en este caso es el evento 7. Fíjense, nuestra ruta crítica naranja, en este caso, viene la actividad A, después viene por la actividad F, de ahí continúa por la actividad E, y finaliza con la actividad C, llegando al evento 7. Pero la ruta crítica verde, nosotros hemos marcado por la actividad H, después la actividad I, y de ahí ya no sabemos por dónde más viene el camino. Entonces, un error que cometen muchos es agarrar y solamente por terminar tratan de marcar la actividad E, lo voy a marcar aquí la actividad E, siendo de que la actividad D no es una actividad crítica. Entonces, esto está mal. Ahora, lo correcto es de que nosotros prácticamente digamos de que este camino viene por la actividad E también y viene por la actividad C, porque eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque la actividad E y la actividad C prácticamente son actividades críticas. Entonces, la actividad E y la actividad C prácticamente van a ser actividades que son críticas simultáneamente en ambas rutas críticas. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma correcta para poder indicar nuestros dos caminos críticos que tengamos en el proyecto que estamos realizando. ¿Se entiende? O sea, que si mi actividad... Por ejemplo, yo estaba yendo hasta la J en este camino, pero... No, no puedo ir hasta la J porque la actividad J no es crítica. ¿Por qué no es crítica la actividad J? Primero, porque el evento número 5 no es crítico. Segundo, porque si hacemos la sumatoria entre el TMP más el tiempo de duración, seguramente les dé igual a su TMP del evento final, pero no cumple con el primer camino. Entonces, no podemos saltarnos uno de los pasos del procedimiento para la identificación de la ruta crítica. Ya tiene que cumplir con todo. Uno, que primero tenemos que identificar los eventos críticos. Después, las actividades críticas tienen que estar dentro de dos eventos críticos. Y para que la actividad sea crítica tiene que cumplir prácticamente con esta normativa, de que el TMP de su evento inicial más el tiempo de duración tiene que ser igual al TMP de su evento final. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar para poder tener la ruta crítica que corresponde. ¿Ahora sí se entiende? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto, por favor? Es importante que ustedes lo puedan decir, por favor. Creo que ninguna. Ahora, algo que nos falta aquí, porque nos están planteando en el examen, más que todo su primer parcial es lo que les van a dar, es de que tengamos que también utilizar lo que hemos aprendido anteriormente, que son las actividades precedentes, simultáneas y subsecuencias. Entonces, las actividades precedentes, a ver, para la actividad A, ¿la actividad A tendrá precedente? No. Subsimultánea de la actividad A, ¿cuál será? CH. CH. B y H, ¿y subsecuente a la actividad A? B y F. B y F, perfecto. Para la actividad B, su precedente es la actividad A. Simultánea a la actividad A, ¿cuál es? Simultáneo de B, ¿cuál es? ¿Cuál es? F. F. ¿Y subsecuente de B? La actividad C, perfecto. De la actividad C, su precedente, perdón, su precedente, ¿sí? B. B y E. Simultánea a la actividad C, ¿no tiene? ¿Y subsecuente a la actividad C, cuál sería? Tampoco tiene, perfecto. Vamos con la actividad D, por favor. La actividad D, su precedente, es... Sí, F, G, I. Ya. Simultáneo a la actividad D. E y J, dice, perfecto. ¿Y subsecuente a la actividad C, cuál sería? E y J, y la subsecuente a la actividad D, no tiene. De la actividad E, su precedente de la actividad E, ¿cuál es? F, G, I. Simultánea a la actividad E, ¿cuál va a ser? J. Ahí. J y D, o D y J, que es lo mismo. ¿Y la subsecuente a la actividad E? Sí, sería C, perfecto. De la actividad F, su precedente de la actividad F sería la actividad A. Su simultánea, la actividad F, sería la actividad D, y su subsecuente de la actividad F sería la actividad E, la actividad D, y la actividad J. De la actividad G, su precedente, ¿cuál va a ser? No tiene, porque inicia en el evento 1. Simultáneo a la actividad G, tenemos la actividad G, la actividad G, tenemos la actividad E, D, y J. De la actividad G, su precedente, como nace en el evento 1, no tiene, simultáneo a la actividad H, ¿cuál sería? La actividad A y G, y subsecuente a la actividad H, ¿cuál sería? ¿Y el? De la actividad I, su precedente, ¿cuál sería? H, simultánea a la actividad I. L, y subsecuente a la actividad I. E y J. Ahora la actividad J, su precedente, ¿cuál sería? FGI. La actividad I, la simultánea. E y D, o D y E, también. Y la subsecuente a la actividad J. La actividad K. De la actividad K, ¿cuál será su precedente? J y L. Simultáneo a la actividad K. No tiene. Y subsecuente a la actividad K, tampoco tiene, ¿cierto? Vamos con la actividad L. Simultáneo, perdón, precedente a la actividad L. H, simultáneo a la actividad L. Y, y subsecuente a la actividad L. Perfecto. Entonces ese sería nuestro cuadro lógico. Prácticamente ya tenemos todo el ejercicio resuelto hasta aquí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ahora, ¿quieren que le dé la tarea? ¿No quieren tarea? Mándela en enero. Ya. La tarea va a ser la misma. Bueno, va a ser un, un ejercicio similar. La diferencia que, ustedes me van a poner el orden consecutivo así, fíjense. Van a dibujarse el mismo esquema. Van a utilizar los mismos datos de tiempo de duración. Pero, esta va a ser la actividad A. Esta va a ser la actividad B. Esta va a ser la actividad C. Esta va a ser la actividad D. Vayan anotándolo, yo les voy dictando. Nuevamente, vayan primero dibujándolo el diarama. El diarama en flecha. Y ahorita les digo cuáles son las actividades, ¿ya? Ojo, esta tarea es para que ustedes practiquen. No es para que yo se la revise. Si quieren, la hacen bien. Y si no, también. No hay problema de eso. No me dejan honrar. Ni tampoco les voy a dejar, no les voy a dejar pasar más clases, ¿no? Pero es para que ustedes vayan practicando. Porque les dije que este ejercicio prácticamente lo vamos a ir resolviendo en función a lo que vayamos avanzando más temas con este mismo ejercicio. Dibújalo, pero no marquen ruta crítica porque va a cambiar todo cuando lo haga. Yo les aseguro que si lo hacen van a venir con dudas del ejercicio. Ya, dicte, dije. Ya. Nuevamente, entonces, esta sería la actividad A. Esta de acá va a ser la actividad B. Esta de acá abajo va a ser la actividad C. Esta va a ser la actividad D. Actividad E. Actividad F, lo mismo. Esta de acá va a ser la actividad G. Esta va a ser la actividad H. Esta va a ser la actividad I. Esta va a ser la actividad J. Esta va a ser la actividad K. Y esta va a ser la actividad L. Los tiempos, ya saben, van a ser los mismos de acá. Estos mismos tiempos. 7, 8, 5, 7, 6, 10, 7, 9, 8, 5, 3, 4. Y van a tener que hacerse su cuadro lógico de construcción para que ustedes vayan practicando. Vamos a ver cómo les sale su ejercicio. Vimos esto, ¿no? Los cuadros del cuadro lógico, que era una actividad precedente, que era una actividad simultánea y que era una actividad subsecuente. Otra pregunta que tal vez podríamos ver, si quieren, me pueden anotar qué significa o qué es un diagrama de flecha. ¿Quieren escribirme esa pregunta? Ya. Ya. Entonces, ¿qué es un diagrama de flecha? Va a decir la pregunta. Un diagrama de flecha es la representación gráfica de la planificación de un proyecto. Ese es entonces el diagrama de flecha, es la representación gráfica de la elaboración de un proyecto. ¿Ya? Otra pregunta que quizás pueda hacerles el ingeniero es, ¿qué es el TMP y qué es el TMP? El TMP es el tiempo más pronto que ocurre un evento y el TMP es el tiempo más tarde que ocurre un evento. ¿Cierto? A eso tenemos que adicionar otros conceptos más que lo vamos a ir viendo. Yo creo que con el ingeniero ya han visto el diagrama de lo que es la programación de actividades. Según tal, podemos verlo eso ahorita. Yo no veo problema. Yo me voy al hecho de que a veces se cansan, no sé, depende de usted. ¿Quieren que veamos entonces los conceptos? ¿Otros conceptos más? Entonces lo que voy a hacer es de acá, voy a tratar de avanzar en el mismo Excel ya, para hacer los diaramos porque es un poquito más bonito por el tema del blanco. Y acá vamos a colocarle lo que es programación, voy a colocarle yo. Esto, si gustan pueden hacer lo mismo, y lo que yo voy a hacer es esto. Me voy a agarrar esto y me lo voy a arrastrar más acá. Me voy a dibujar esta flecha. Esto por si acaso que quede un poquito más alejado uno de otro. Este va a ser el evento final. Este que sea mi evento inicial. Lo bueno del Excel es que lo puedo mover aquí. Y esto le voy a colocar es el tiempo de duración. Es entonces el TIF. A esto también lo que puedo hacer es copiarlo. Esto de acá. Esto de aquí. Este colocamos acá. Y este lo colocamos por acá. Entonces este va a ser, por ejemplo, el TMP. Este es el TMP del evento. Inicial. Y este va a ser el TMP del evento final. Perdón, del evento inicial. Voy a tratar de corregirlo. Mientras ustedes lo van dibujando, yo también voy a ir modificándolo un poquito para que se entienda bien. Entonces ahí, lo mismo acá. Este va a ser el TMP del evento final. Y este va a ser el TMP del evento final. Lo mismo. Listo. Vamos a ennegrar esto de acá. Para que sea un poquito más representativo. Listo. ¿Qué dicen cuando lo tengan copiado hasta ahí? ¿Ya? Ya. ¿Ya está? Sí, ya está Entonces lo que vamos a hacer nosotros Nos vamos a trazar primero dos líneas Dos líneas Lo vamos a trazar hasta aquí abajo Dos líneas verticales Pero estas líneas que sean Que sean Líneas segmentadas Yo lo voy a hacer con color negro ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer con otro color si gustan Yo lo voy a hacer con negro Para estas dos líneas de acá Las voy a poner por aquí Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a tratar de trazar Como un tipo de cuadro más o menos Un cuadrito Este cuadro de acá O si no me voy a trazar dos líneas Mejor Estas dos líneas yo las voy a poner por acá Son simplemente líneas ayuda Porque en función de eso Nosotros vamos a ir trazando Y estas líneas lo que nos van a ayudar Es a poder interpretar Como nosotros vamos a hacer Nuestra representación Ahora De acá Primero vamos a tratar de Trabajar siempre con la parte inicial Es decir Cuando todo ocurra En lo más pronto posible Cuando eso ocurra De esa forma Entonces nosotros lo que vamos a hacer es Vamos a llenarnos Un recuadro Y este recuadro Nos vamos a colocar Aquí Este recuadro Lo vamos a dejar con el color Bueno en este caso para mí Va a ser el azul Donde este Vamos a decirle Que se va Se va a atribuir Al tiempo de duración Real que existe Dentro del proyecto También Vamos a tener Otro recuadro Similar Lo vamos a poner hasta una cierta parte Pero ahora Lo que vamos a hacer Es tratar de Lo vamos a tratar de blanquear Un recuadro Blanqueado Y vamos a tratar de darnos Otro recuadro aparte Yo lo que voy a hacer Es lo voy a copiar este Y este recuadro Lo vamos a colocar Como si fuera Algo punteado Ya yo voy a tratar de buscar Una textura punteada Algo punteado por ahí Ya Entonces A esto A todo esto de acá Si gustan Podemos colocar una flecha Una flecha Una flecha que venga De aquí Hasta este extremo Nosotros le vamos a llamar El flotante total FT Este FT Va a estar dividido Entre estos dos En la parte blanca Nosotros le vamos a decir Que es Un FL Es decir Un flotante libre Y esta parte punteada Semisombreada Le vamos a llamar Como el flotante De interferencia FI Y ese va a ser entonces Mi cronograma En función de Cuando trabajemos Por el inicio Más pronto Cuando trabajemos En lo más pronto Posible Ya Ahora Esto mismo Nosotros Nos vamos a tratar De Vamos a tratar De Decir que esto mismo Puede ocurrir Pero Cuando Primero Nosotros tengamos Lo vamos a tratar De cambiar de borde Cuando tengamos Primero Nuestro Flotante Libre Después Nuestro flotante De interferencia Y después Venga Nuestro tiempo De duración Y cuando Ocurre esto Realmente Ocurre Cuando hay Algún tipo De retraso En la ejecución Del ítem Que nosotros Estemos estudiando ¿Listo? Entonces Cuando pase esto Nuestro flotante Nuestro tiempo Real de duración De la actividad Va a venir acá Nuestro flotante Libre Va a venir aquí Y nuestro flotante De interferencia Va a venir aquí Esos serían Entonces Los dos casos Ahora Cuando yo Trabaje Con esto Cuando yo Trabaje En este Primer caso Nosotros Lo que vamos A decir Es Lo voy a tratar De colocar Con otro color Por favor Voy a colocar Con naranja Aunque sea Y aquí vamos A decir Que se da El inicio Al impa El impa Es por si acaso El inicio Más pronto De la actividad El impa Cuando ocurra El impa En este caso Yo voy a tener En este punto Donde termina El tiempo El tiempo De duración Voy a tener La terminación Más pronta De la actividad Es decir El tmpa Y Si yo me voy Al otro extremo Si yo Iniciaría Tarde Por algún retraso Cuando terminen Los tiempos flotantes Yo iniciaría Con la iniciación Más tarde De la actividad Y si inicio Tarde Por ende Voy a terminar Tarde Sería la terminación Más tarde De la actividad Esos serían Entonces Los Conceptos Que nosotros Podemos aplicar Y bueno Lo que vamos A hacer Es tratar De Copiarnos Esto mismo Para ir Indicando Las fórmulas Respectivamente Primero Empecemos Con el Impa Entonces Acá El Impa Lo que vamos A hacer Es El Impa De una Actividad Va a ser Igual Al Tmp Del evento Inicial Más El tiempo De duración De la Actividad Que es Prácticamente Lo que nosotros Hemos calculado Anteriormente Entonces Ese sería El Impa El Impa De la Actividad Va a ser El Tmp Del Evento Inicial Más Su tiempo De duración No Pero El Impa Viene a ser Igual Al Tmp Del Evento Inicial Van a disculpar Estoy equivocado Ese sería El Impa Ahora Lo que sí Es que El Tmp A El Tmp A De la Actividad Es igual Al Tmp Del Evento Inicial Más Más El Tiempo De duración El Tmp De la Misma Actividad En Estudio Ahora Reemplazando Esto Con el Dato Que nosotros Tenemos En vez De Tmp Nosotros Colocamos El Tmp Del Evento Inicial Era igual Al Impa Entonces Sería El Impa De la Actividad Inicial Podemos Colocar Actividad Perdón No es lo Mismo De la Actividad Inicial He Tratado De colocar Más Aquicitas Acercados Para que Puedan Copiar A la Fórmula Me Avisan Si Se Entiende Por Favor Si No Para Volverlo A Repetir Yo Yo me Perdí ¿En qué Parte? Desde Que se Empezó A hacer Los Cuadros Ya Perdí en Todo Pero Bueno yo creo Que la Próxima Clase Vas a Volver A ver Igual Vamos A ver No Es Problema Pero Para que Se Entienda Igual Lo Podemos Ir Viendo Con Calma A ver Lo Que Pasa Es Que Los Cronogramas De Obra Yo Tengo Que Tratar De Asumir ¿Qué Nos Dice Este TMP Y Este TMP El TMP Nos Dice El Tiempo Más Prudente Que Yo Pueda Iniciar Y El TMP Nos Daba El Valor De Lo Hagan Las Clases De Teoría La Primera Clase Que Hemos Pasado Cuando Nos Referíamos A Las Eventualidades Nos Decía De Que Marcaba La Iniciación O La Finalización De Una Actividad ¿Cierto? Entonces Lo Más Pronto O Lo Más Tarde Que Pueda Iniciarse La Actividad Y Este Evento De Acá Nos Va Marcar Lo Más Pronto Y También Lo Más Tarde Que Pueda Finalizar La Actividad Que Yo Estoy Estudiando Ahora Si Nos Vamos A Que Queremos Ver Que La Actividad Inicie Lo Más Antes Posible Es decir Utilizar El TMP Entonces En Nuestro Cronograma Nosotros Vamos A Tener Este Primer Caso En Donde Vamos A Tener Un Tiempo De Duración De Acuerdo A Nuestro Cronograma Que Este Tiempo De Duración Lo Vamos A Estoy Colocando Con Color Azul Pero También Tenemos Que Tratar De Ver Si Es Que Existiría Un Tiempo Adicional Que Es Tiempo Adicional Es Un Tiempo De Retraso Que Puede Estar Calculado Y Eso Lo Vamos A Ir Viendo Quizás Si No Entienden Un Poco Mucho En La Parte Teórica Lo Van Entender Ya Más Que Todo Con La Parte Práctica Ya Eso No Va A Estar Dado Por Dos Factores Un Flotante Libre Que Nosotros Lo Colocamos Como Un Recuadro En Blanco Y Un Flotante De Interferencia Que Lo Podemos Colocar Con Un Signo Punteado Si Y Si Tomamos El Otro Extremo En El Caso De Que Terminemos O Iniciemos Lo Más Lo Más Tarde Posible Entonces Nuestro Tiempo De Duración Más O Menos Como Un Calibrador Se Va A Dirigir Hacia El Otro Lado Con La Burbujita O O Que Nosotros Vamos A Empezar Tarde Y Por Nuestros Tiempos Flotantes Nos Vamos A Tomar En Cuenta En La Parte Inicial Antes Del Tiempo De Duración Lo único Que Hemos Hecho Es Intercambiar Cuando Inicie Lo Más Pronto Y Cuando Inicie Lo Más Tarde Entonces Cuando Inicie Lo Más Pronto Yo Lo Voy A Llamar IMPA Y Si Inicia Pronto Lo Lógico Es Que Termine Pronto La Actividad Y Si Inicia Tarde La Actividad También Va A Terminar Tarde La Actividad Entonces El IMPA Es La Iniciación Más Pronta De La Actividad El PMPA Es La Terminación Más Pronta De La Actividad El Inta El IMTA Es La Iniciación Más Tarde De La Actividad Y El TMTA Es La Terminación Más Tarde De La Actividad Estos conceptos Se los Voy A Volver A Explicar No Se Preocupen Pero Esos Conceptos También Ustedes Van A Entender De Acuerdo A Los Conceptos Y A Las Fórmulas Que Nos Esté Generando Nuestro Diagrama ¿Listo? ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda para continuar? Exactamente El flotante total viene a ser el tiempo de retraso que nosotros podemos calcular Y a eso lo vamos a ver más adelante del proyecto ¿Quieren que sigamos o quieren que lo veamos la próxima clase? Estoy viendo que se están empezando a retirar sus compañeros El flotante libre es un tiempo en realidad de que cuando suceda no va a interferir o no va a afectar en las otras actividades que se tengan subsecuentemente Y el flotante de interferencia es un tiempo que nos demuestra de que va a haber alguna interferencia o algún obstáculo Si es que existiría un retraso con esa actividad con las otras actividades que vayan a ocurrir posteriormente Entonces Entonces si nosotros vemos esos parámetros podemos tratar de controlar de que si existiría algún flotante de interferencia Entonces más adelante tratar de evitar tener esos retrasos De acuerdo a los días que nos estén mostrando el flotante de interferencia de esa actividad Para no tener algún inconveniente con esa actividad No sé si se entiende eso Ya, perfecto Quédame lo de